Si quiere el papá puede venir con su hijo para que le ayude a su vida y a su pobreza, hay muy duro, aquí van a otros dos papás, acuérdense que nomás son cinco, uno, dos, tres y más. Ese niño está muy grande, por favor, eso, no, usted ya me va a decir, perdón, 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 yo dije, ese niño ya no ha pasado, uno, dos, diez, cuatro, ¿me falta un niño? Si está en el mismo tamaño, no está en el caso, ahí no está en el caso, ahí sí está en el mismo tamaño, no está en el mismo tamaño, no está en el mismo tamaño. ¿Dónde está en el mismo tamaño? ¿Dónde está en el mismo tamaño? Ahora sí, claro. Puede ser una niña también, si gusta, o sea, que no discriminamos. Pásense para acá, muchachos, acá necesitan los chavacos y los papás, ¿vale? Acá va a estar, védense para acá, los niños y los papás, acá está en este lado. Venga, venga, me falta uno, un niño o una niña más, y si no, le damos razón a esto, vamos a ir a eso. Gracias a este mano, el nombre de la promoción del Michoacán, Michoacán, con el meco, muchas gracias por su presencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pasen, venga, venga. Vamos a presentarse en el meccasante, por favor, atención. ¿Cuál es su nombre, el nombre del niño y de dónde es usted? ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde es el nombre del niño? Mi nombre es Alberto Moreno, vengo de Guanajuato y mi muchacha es Steven. 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 ¡My gosh! Él es de 44, pero al chamaco le puso Steven. ¡Oh, mi gosh! ¡Más a Esteban! ¿Cómo te llamas, hijo? Steven. ¿Esteban? Steven. ¿Cuál es su nombre, Esteban? No. ¡No! Jefe, su nombre, de dónde es, y cómo se llamas un chamaco. Eduardo Mendes, Eduardo Mendes, que es un poco ciego. Y Cristian Mendes. ¡Aribas a muchos, compañeros! En todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. En cuanto quieran, preguntamos a su suyo, en el día de la mañana. ¿Qué? ¿Su nombre, de dónde es, y cómo se llama su niño? Antónimo, Bocos, de Guanajuato. Antónimo. ¿Qué? 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 ¿Qué dice su mamá? Que siempre no. ¿No se animó? No, no hay guapo. No, no lo dejen. No, si no quieren, no. Bueno, con estos cuatro nos los llevamos. ¿Chamancos? Papá, ten instrucciones a sus niños. Los cuatro tienen cara de cabrones, de los jinetes. Así que ten instrucciones a su chamaco. Vamos en el orden. Por parte de Guanajuato. Pregáse. Pregáse. Acompáñalo. ¡Vale, vamos! Chespirito se llama el salzón. Chespirito va a guardar al primer chamaco. ¿Cómo dijo que se llama su chamaco? Israel Abel, el pequeño de Guanajuato, viene decidido a llevarse estos cincuenta dólares. Se le queda bien la que cerro. Atención, esto es con el sol, chaval. El sol, ¿eh? Me acompaña del finero con el sol. ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah! 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 El chavaco, su padre, le dice, como viene el niño, va a llegar a 15 años. con el cabajo de los cachetes. Ahí el sufre, el sufre se suelta. ¡Vamos! 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 Pero el chamaco montó a mano. ¡No los suelta! ¡Un aplauso para mano! ¡Vamos! Acomvens a las. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En su lugar. Vamos con el fin del18. No... Chris meninas. ¿Listo? Está en su grands. Son 50 golpes Cuidado, cuidado 50 golpes Cash Tercer gigante de ataque ¿Estamos listos? Ahí lo subieron ¡Espérenlo todo! ¡Agárrate a Cristian! ¡Agárrate a Cristian! ¡Agárrate a Cristian! ¡Agárrate a Cristian! ¡Ahí va! ¡Ya se acabó! ¡Ahí va! ¡Quince que está esto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muchas! ¡Esto es tarde! ¡Falta uno! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Gracias a muchos! ¡Uno más! ¡El chaval se está quitando en fuentes! ¡Dice que no quiere que lo vaya a echar a su madre! ¡Y llegó a la casa por quemarlo! ¡Ahí está! ¡Aí está le vamos a apretar! ¡Fue un cuarto año de la tarde! ¡Ahí se lo saca! ¡Ahí está le vamos a apretar! ¡Aí está le va a apretar! ¡Fue un cuarto año! ¡Fue un cuarto año de la tarde! ¿Los papás? Ya, se me senten que no se me manda esto. ¡Vamos adelante! ¡Eh! ¡Buen idea! Y ustedes, ¿qué quieren hacer? La realidad es la idea. Ustedes son los jueces el día de hoy. Ustedes, con bulla, con grito, con aplausos, me dicen quién se lleva el primer lugar y con el siguiente, 50 dólares cash. ¿Listos? Un paseo de enfrente, por favor. ¡El jinete número uno! ¿No voy? ¿No voy? ¿No voy? ¿No voy? ¡Hasta para atrás! ¡Hasta para atrás! ¡El jinete número dos! ¡Gracias, tío! ¡El gimnasio número 3! ¡No sé, papilla, no sé! ¡Es el mismo, no más traía! ¡El gimnasio número 4! ¡Muchas gracias! ¡Acompáñenme con los compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Por favor, que les va a ayudar a mí! ¡Queron dos jinetes! ¡Vamos a ver quién se lleva los 50 dólares el día de hoy! ¡Sanfíjate! ¡Vamos a repetirlo, por favor! ¡El aplauso para el jinete número 1! ¿Por qué tienes aquí? ¡Una pausa y ya volvemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No he venido las montas! ¿Qué le pareció? Hola Hola Viva Viva Steven Tio Chao Como se dice, a nadie de eso ¿Viva? ¿Viva Steven? ¿Viva Steven? ¿Viva Steven? ¿Viva Steven? No, de hecho No, de hecho Dímelo ¿Si es de verdad no te lo ves? Sí Señores y señores aplauso para el jinete número uno Para el número dos ¿Qué? ¡Mito y mito! ¡Mito y mito! ¡Mito y mito! ¡Mito y mito! Lo que diga el público ¿Lo repartimos o hay ganador? ¡Mito y mito! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Mito y mito! ¡Mito y mito! ¡Mito y mito! ¡Mito y mito! Orgullo de Chapa ¡Orgullo de Chapa! ¡Alruelo! ¡Mito y mito!